Según familiares de Yancy Gómez, de 35 años, aseguran que su muerte ocurrió el pasado 15 de septiembre dentro de su vivienda aquí en Las Vegas. El padre de la mujer explica que supo la noticia luego de que su nuero, de quien sospechan de ser el asesino, les hiciera una videollamada. La niña que tiene 9 años gritaba, abuela, abuela, no decía, papi, papi, dejá a mi mamá. Y de ahí decía la niña, abuela, mi mamá está muerta. Entonces la niña vio todo. Él asegura que un detective de la Policía Metropolitana lo llamó para informarle del caso, situación que le hizo confirmar sus sospechas. Después recibimos una llamada del policía encargado del caso diciendo que ellos creían que él tenía que ver en ese asesinato. Aunque no hay reporte oficial sobre este hecho, documentos de la corte indican que el hombre identificado como Elmer Manzanares se encuentra detenido. Sobre él pesan siete cargos criminales, dos cargos por agresión que constituye en violencia doméstica, uno por agresión y estrangulamiento, otro por agresión con arma mortal y tres cargos por abuso y negligencia infantil. La familia de Yancy Gómez afirma que su pareja la amenazaba constantemente, incluso con hacerle daño a sus familiares en El Salvador. Él amenazaba que si, porque el hombre la ultrajaba, vaya según parece, no desde hoy, desde hace tiempo, entonces él la amenazaba de que si decía algo, que él aquí tenía gente, manera que nos iba a hacer daño aquí como familia. Una noticia realmente devastadora para esta familia que solamente pide una cosa a las autoridades de Las Vegas. Que sea justicia porque sí, él ha matado, ella estaba bien sana de salud, no se va a morir de la noche a la mañana, nunca padeció del corazón, nunca tuvo una enfermedad que ella dijera, vengo de donde al doctor porque estaba enferma. Gracias. 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 Gracias.